le pueden poner así miren 36 le ponen 18 a la mitad y hacen un compás y lo forman así y lo dejan un poquito sobrado para acá y un poquito sobrado para acá para que te dé un poquito más de altura nuevamente la medida 26 por 21 y este cuenta desde la orilla aquí donde inicia la rosca esta de aquí a acá tiene 50 y inicia de acá por 25 50 por 25 quien los quiera hacer tenemos los vídeos le tienes que poner en el buscador de youtube cómo crear moldes para hacer puertas artesanales y ahí van a ver este molde cómo se hace este molde cómo se hace fíjense bien dónde iniciamos las puntas de lo mismo con cuidado tenemos que ir llevando para que salga bien derechito que no se nos vaya a torcer y en dos vueltas miren en dos pasos te tiene que salir exactamente así y ese yandre aquí tiene que ser el molde más chico para que tú lo vayas abriendo y dándole la forma aquí donde lo vamos a ocupar ahorita si sale chico así lo único que yo hago en el piso de esta manera lo destuerzo un poquito y me fijo que esté derechito miren están de acuerdo y vámonos vámonos al paso a paso ahí está de nuevo nunca he hecho ningún arco aquí y a veces puede que nos falle un poquito pero voy a tratar de que nos quede lo más parejo posible ¿dónde vamos a iniciar? este está un poquito abierto lo que hago es cerrar un poquito más más o menos parejo mi dedo tiene que quito acá el dedo aquí para que en cuanto toque aquí le paras que quede al ras y que quede la misma punta para acá y la misma punta para acá esto es más o menos tu visión que lo va a decir ¿están de acuerdo? ese va a ser el inicio en todos porque es nuevo el molde una vez que soldamos la primera o el primer molde ya te queda un topecito de soldadura y siempre lo vas a llegar a ese tope y ya no necesitas poner tu dedo pero ahorita la explicación debe de ser de esta manera y que sea lo más comprensible posible para los que nunca han hecho un arco como este Juan Carlos Monta son de aluminio o hierro vaciado de ninguno de los dos este tubo es tubo negro es tubo negro es tubo como cualquier material nomás es tubo negro no es tubo galvanizado aquí lo mismo tocamos de que nos queda la pura altura y lo vamos a soldar es calibre calibre 18 compañeros chavo corte puro para arriba maestro puro para arriba aquí lo mismo aquí lo pongo la pinza porque también es importante aquí agarro la argoña y el tubo mismo y ya lo levantamos a su altura Cristina Anel que inventor recomienda maestro la mundial de 140 amperes ninguna otra que no sea mundial 140 amperes porque yo que me ganaría con decirlo ahorita no, no, es que no puedo hablar de marcas busquen la marca que ustedes quieran no, yo les voy yo les estoy recomendando lo que yo sé que sirve y lo que me ha servido a mi aquí me fijo antes de pegar este punto le echo una vista con mi vista para que a ver bajale para que se vea este margen fíjense lo que hago aquí me asomo de que no esté torcido ya me explico aquí me dice que está muy derecho entonces aquí justamente aquí es donde lo vamos a pegar Edwin Alvarado mucho éxito para usted colega desde Perú muchas gracias pasamos con el siguiente tubo ya pegamos ese el siguiente queda a la pura medida sin hacer de nada ni lo abres ni lo cierras nomás te fijas que las puntas estén lo más secuente aquí que terminen igual miren aquí tiene este pedacito de sobra y acá lo va a tener igual que no te quede para acá ni te quede para acá importante todos los pasitos y pasos que les estoy mostrando compañeros para que lo tomen mucho en cuenta la pisa mecánica indispensable también mira vente por acá aquí lo que se hace la misma argolla la misma argolla te va a circular y tú con tu pinza lo que tienes que hacer es pegarlo bien uno con otro no dejar los flojos no dejarlo acá ni acá siempre lo más pegado posible y mirando que las puntas queden igual y con ese punto es suficiente aquí nos pasamos para acá igual le levantamos de modo que queden bien pegados lo más pegados posible lo que da lo mismo las barras trenzadas de 6 metros estos te los venden de 6 metros y ahorita lo cortamos de un metro para hacer el arco saludos puro para arriba puro para arriba este todavía entra sin hacerle nada cuando tú sepas le vamos a abrir un poquito en las puntas fíjense como lo abro le abro un poquito ahí y un poquito aquí muy poquito para que no se me pase y aquí me fijo que las puntas terminen igual que vayan secuentes la pinza todavía te sirve aquí en este en el tercero todavía sirve bien Iván López buenos días Alejandro mi esposa puro trabajo jeje así es así es esto aquí también trabajando para para estar al parejo jeje muy bien saludos para usted también y 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 Es que ya no quise cerrarse bien ahí, lo pongo ya el martillo. Ramay, buenas tardes maestro. Aquí estamos presentes, aprendiendo de lo que usted presenta en sus videos. Positivamente, saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche. Bendiciones. Igualmente, bendiciones y muchas gracias por acompañarnos. ¿Algunas dudas hasta el momento? ¿O vamos bien? Un martillo liviano de preferencia para poder trabajar a gusto. Morena Roble, saludos a la camarógrafa y su trabajo siempre me gusta. Tienen buena vida. Muchas gracias. Dios la bendiga. Muchas gracias. Aquí lo que hago con el martillo, ya me voy a empezar a apoyar con el martillo. Ya se olvida la pinza porque la pinza ya no duele tanto. Este es el único que batalla un poquito. Un saludo para arriba, saludos. Saludos y muy buen día. Isaías, buen día maestro. Gracias por compartir. Dios lo bendiga. Igualmente a ustedes. Dios los bendiga. Ayúdenme con los clientes. Ustedes lo tienen que hacer. No me los dejen a mí todos. Por eso es compartirles para que ustedes hagan sus muestras y las empiecen a publicar en Facebook. O las publiciten de la manera que ustedes estén acostumbrados a publicitar su trabajo. Mauro, saludos maestro desde la Ciudad de México. Puro barrio. Saludos hasta la Ciudad de México. Rogelio Morales. Saludos desde Cuitlau, Veracruz. Bien hecho maestro. Muy bien hecho. Mira nomás. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Ya la vi la hermosura porque quedó parejito. Y cuando queda parejito queda hermoso. Ricardo Hernández. Maestro, buenas tardes. Desde Ciudad Mesa. Por estos rumbos ya venden los arcos con cuadrado. Con cuadrado torcido. De 3.8. Muy bien. Qué bueno. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el arco torcido? Yo prefiero hacerlo. Yo sé que en muchos lugares venden los arcos. Pero te va a salir más caro comprarlo hecho que tú lo hagas. Eso está claro. Y es tan fácil de hacer que miren qué fácil de hacer. Gilberto Mayorga. Saludos desde Tuxplan, Gutiérrez. Saludos a Tuxplan, Gutiérrez. Para los que están en el mercado, miro no lo hagas. Sonidos, mayores. Sonidos, mayores, mayores. Sin embargo, está. Saludos a Tuxplan. Sonidos, mayores. Con tu habitación. Gracias por su paciencia Para los que no sabemos Un placer Un placer mostrarles Como se hacen las cosas Y me queda más que claro Que hasta un niño Hasta un niño Viendo los videos pudiera hacer un trabajo Como este No se diga un adulto Que ya comprendemos y sabemos Lo que estamos viendo Aquí se afina Como dice la canción Aquí se termina Miren compañeros No por nada pero salió Perfecto por ser el primero Está genial Juan de Vera Miren compañeros Fíjense como se debe de mirar Una vez que haces una pieza como esta Con tus ojos tienes que ver de aquí Fíjense bien Que se alcance a ver parejito El segundo tubo Acá al final Vamos a verlo más de cerca Si me explico Que se vean parejitos Que no quede la punta Por decir la punta de acá atrás Que no quede abajo Ni quede arriba Que quede parejito Como nos ha salido En este momento Tenemos que cortarle con la cortadora Pero aquí tenemos que marcarle Donde le vamos a hacer el corte Para que no quede Ni muy abajo Ni muy arriba Entonces aquí Lo primero que hago es marcarlo Y ya está Y ya está ahora con cuidado fíjense donde le voy a cortar de modo de que se quede un pegote de soldadura para que el siguiente tubo nada más llegue ahí en todo lo mismo y aquí lo tenemos ya terminado y aquí lo tenemos ya terminado y aquí te va a quedar la marca para el siguiente pero si no ya sabes que con tu dedo como a mi me salió muy parejo ya se que con el dedo lo vuelvo a marcar igual y me sale exactamente igual aquí se ve lo parejo que asienta bien de aquí y asienta bien por atrás ahora vamos a cortarlo para no durar tanto tiempo este se corta aquí aquí está la marca del corte entonces aquí ya te guías de que te va a salir derechito uno de otro aquí me puedo esbociarlo que más o menos a como está la línea aquí busco la línea esta y esta y veo que aquí está lo quemado entonces no me puedo equivocar ventanas también se miran bien bonitas muy bien ya quedamos con el arco ahora vamos a quitar este molde de aquí vamos a cambiar de molde vamos a estrenar también este es nuevo Juan Navera Tavares Colombia presente saludos Colombia aquí vamos a dar 6 tubos 2, 4, 6 2, 4, 6 aquí una pista hasta acá aquí lo que hago es maquillense bien aquí lo que estoy haciendo y me pongo en esta posición para ver lo mismo que vimos ahorita con la cámara ver que estén parejos que no estén ni para allá ni para acá porque si no si está en chueca pues cuando la quieras poner ahí en el material se va a poner chueca que no quede así ni que quede así por eso te vas a poner de esta posición en tu lugar donde la estés haciendo y vas a asesorarte de que esté pareja ahí está pareja con el martirio estos golpecitos son para que esa rebarba se acomode y ya queda en su lugar ahí ya está en su lugar nuevamente me fijo de esta manera que hermosura profesor si tienes tanto trabajo voy a ayudarlo si tengo muchísimo trabajo compañero los fuegos hola yo soy mexicano yo también soy mexicano puedo ir a ayudarte puedo ir a ayudarme lo que más quisiera compañero pero como les digo mientras los clientes no me estén regañando ahí me la voy a llevar paso a paso si se fijan la ventajamos por semana sacamos más o menos trabajo así que pues gracias mejor les sugiero que hagan una muestra y ustedes van a tener la misma cantidad de trabajo que tengo yo por si ustedes no tienen son neveras colombia valle del cauca del cauca palmira dios lo bendiga igualmente ustedes repito estos golpes son para que la rebada se acomode y no la tengas que limpiar como quiera ahí se pierde y no la tengas que limpiar se pierde el cauca el cauca y no las como las y siempre se pierde tú se pierde con pues el pezbo la se pierde que la 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 Los Juegos. Saludeme de Guadalajara. Muchas gracias. Saludos hasta Guadalajara. Ya le puse en la orilla, ya le puse en la orilla. Ahora le voy a poner uno en el puro centro. Para que esa soldadura del centro se pierda acá, miren. Se pierda en este tubular que pusimos en el centro casualmente. Entonces aquí más o menos a tanteo, pero si no aquí con la cinta. Le voy a poner 50 centímetros ahí. Y ahí le voy a hacer el cordoncito. Ernesto Mendoza. Saludos. Cuando yo descubrí este hermoso canal de YouTube. Saludos hasta Guazacalcos. Guazacalcos, Meracruz. 50. Ricardo Hernández. El arco cuesta 620 pesos de un metro 5 de alto por 50 centímetros de ancho. Está barato. Este tubo me costó por 12 tubos. No, por 6 tubos. Pagué como 1,300 pesos. Por 6 tubos, pagué 1,300 pesos. Entonces, por estas 3 piezas, me van a hacer como 650 pesos. Así que está barato. Compré lo hecho. ¿Para qué lo hacen? Juan de Vera, maestro. Le recomiendo un equipo de mink soldado.